Chávez nos dejó como un soplo de aire que de repente pega en la cara, seca los ojos y enfría las sienes. Partió dejándonos la misma sorpresa con que llegó aquella noche en que llenó la pantalla con su verbo apasionado, sonrisa de victoria y seguro andar. ¿Quién es este? Nos preguntamos entonces. ¿Qué trata a Fidel con desenfado y hace promesas gigantes a nuestro maltrecho continente? Fidel puede ser como un padre, un padre más allá de las dimensiones humanas, más allá de las dimensiones, de los formatos. Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo, un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Yo creo que aquel abrazo de La Habana fue un sello para siempre. Era nada más y nada menos que el nuevo Mesías de la patria grande. De su mano retornamos renovados a Bolívar y Martí. Otra vez nos juntamos y las voces de América volvieron a mover los cimientos del planeta. Compatriotas, camaradas, en esta nueva jornada que hoy comienza, no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. ¡Nosotros venceremos! Por eso los pobres y progresistas y dignos de estas tierras jamás imaginamos perderlo así tan de repente. Le vimos triunfador, guerrero, incansable y dimos por cierto que esta batalla también la ganaría. Pero se nos fue el comandante y América le llora, aunque ya le sabe eterno, agigantado cual ícono de justicia, escudo de lucha, estandarte de paz. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!